Finalmente Juan Martín del Potro jugará los cuartos de final de la Copa Davis frente a Croacia. Así lo confirmó el capitán argentino Martín Jaite, quien además convocó a David Nalbandián, Juan Mónaco, Eduardo Joan y Juan Ignacio Chela para que formen parte del equipo que disputará la serie entre el 6 y el 8 de abril en el Parque Roca. Juan Martín, hablé personalmente con él, yo había quedado con Juan Martín que ni bien terminaba el torneo de Indian Wells él me iba a llamar y confirmar si iba a formar parte del equipo y así fue. O sea, tengo que destacar y aclarar que el comportamiento de Juan Martín fue brillante desde el primer momento. Desde que Franco David me comunicó con bastante antelación que no iban a estar contra Alemania, que fue lo que yo le había pedido, hasta este momento que Juan Martín me dijo Martín termina el torneo de Indian Wells y yo te llamo y fue así. O sea que yo me enteré de que Juan Martín iba a jugar el día de ayer por boca de él y también me transmitió que estaba muy contento de formar parte del equipo. La idea de conformar 5 jugadores tiene que ver con que se inició un año nuevo en el 2012. Llevamos a Alemania a los 4 jugadores que no estaba Juan Martín. Creemos y creímos, y también lo hablamos con la asociación de tenis, que era importante seguir con estos 4 jugadores más Juan Martín. Más allá del torneo de Miami, y ya hablamos con los jugadores, la idea es que Juan Ignacio Chela sea una alternativa por si llega a pasar, digamos, algún cansancio, alguna lesión o algo que le pueda pasar a cualquiera de los otros 4 jugadores. Eso lo tienen claro todos los jugadores. Y para estar más tranquilos también nosotros, si llega a pasar algo, no estar llamando a último momento un jugador. Y porque creemos que no solamente estos 5 jugadores, sino los que están afuera, todos formamos parte del equipo argentino de Copa Davis. Croacia es un rival de mucho prestigio. Y nosotros estamos con los pies sobre la tierra. Más allá de un poco de euforia que hay por afuera nuestro, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y estamos muy concentrados en la próxima serie. La tomamos con muchísima seriedad. Croacia tiene jugadores realmente muy peligrosos, y así nosotros vamos a encarar la eliminatoria con muchísima humildad y mucha seriedad. Vamos a iniciar los entrenamientos formalmente el día sábado, creo que es primero de abril, en Parque Roca, esperando también a ver lo que pasa con los jugadores que vayan viniendo de Miami, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.